¡Este es el peor momento para que Super Libra nos lleve! De acuerdo a mis geosensores, estamos... ¡Shh! ¿Escuchan eso? Parece que alguien toca un arpa. ¡Hey! ¡Podría ser el Rey David! ¡Vamos! ¡Luis, espera! ¡No puede ser el Rey David! ¡Estamos en Roma en el año 64 después de Cristo! ¿Año 64 después de Cristo? ¿Estamos en Roma después de la muerte de Jesús? ¡Guau! ¡Ay, no! ¡Roma está en llamas! No la ciudad entera. Solo las partes que necesitan remodelación. ¡Ah, público! ¡Perfecto! Esta es mi última obra de arte. ¿Qué dice? ¡Soy Nerón, su emperador! ¡Hagan lo que digo! ¡Vengan rápido! ¡Escuchen! Disculpe, ¿sabe por qué en la ciudad está en llamas? ¡Ah! Los cristianos. Es su culpa. ¿Qué hicieron? ¡Ellos son los herejes! ¡Se rehúsan a adorarme! ¿Sabían que creen que un criminal que fue crucificado es su dios? ¿Quién resucitó de la muerte? ¡Una locura! Ahora, escuchen la composición más grandiosa que jamás se haya hecho. ¡Todos adorarán esto! Muy bien. Pienso que a Nerón le falta un tornillo o unos cuantos, ¿no creen? Mejor nos vamos. Esto es una locura. La ciudad está en llamas y el emperador está en su balcón tocando su música favorita. ¡Super Libro tiene que llevarme con mamá! ¡Quema su propia ciudad y nosotros debemos seguir sus órdenes! No. En el palacio dicen que son los cristianos. Ellos son en quienes debemos enfocarnos. Busquen aquí, aquí y aquí. Sáquenlos de la ciudad. Díganles que es por el fuego. No me importa lo que hagan. Aunque pasen por una zona de fuego. Y los que transporten, no sobrevivan. Chicos, hablan de matar a cristianos. Y vean si consiguen cartas. ¿Qué tipos de cartas? Comunicación de sus líderes, como Pablo de Tarso. Sus cartas contienen instrucciones para los creyentes, palabras de ánimo para sus seguidores en todo el imperio. Esas cartas fortalecen sus espíritus y aumentan sus números.